Hoy exploraremos la fascinante vida de Francisco Villa, también conocido como Pancho Villa, una figura clave durante la Revolución Mexicana a principios del siglo XIX. Nacido en 1878 en el estado de Durango, Villa pasó de ser un forajido a convertirse en un líder revolucionario respetado. Su destreza en la estrategia militar y su carisma le ganaron seguidores leales, formando la División del Norte. Sin embargo, su historia también está marcada por la violencia, incluyendo la incursión en Columbus, Nuevo México, en 1916. La vida de Doroteo Arango, el cual fue su verdadero nombre, es un fascinante relato de lucha, poder y complejidades, en un momento crucial de la historia mexicana. La figura controvertida del Centauro del Norte está llena de giros y episodios dramáticos. Desde su alianza con Emiliano Zapata, hasta su enfrentamiento con el gobierno post-revolucionario, Pancho Villa dejó una huella incorrable en la historia de México. Su asesinato en 1923 dejó muchas preguntas sin respuesta. Su legado sigue siendo objeto de debate. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.